Según los expertos, el embalse topocoro generalmente se mantenía entre el 90 y el 95% de su capacidad total. En los últimos días, el nivel del agua ha descendido hasta un preocupante 18,90%. Resultado del fenómeno del niño, que está haciendo estragos en diversas regiones de Colombia y en el departamento de Santander, precisamente en este embalse, fuente generadora de energía de la hidroeléctrica Hidrosogamoso. La situación es tan preocupante que el propio gobernador Juvenal Díaz Mateus afirmó que si no llueve por estos días, podría haber racionamiento de energía. Lo que uno ve en topocoro, se le dice si no llueve en estos días de racionamiento. Esta represa genera el 8% de la energía de Colombia, por lo que Díaz Mateus expresó que se reunirá con la ESA para analizar qué planes de emergencia se pueden implementar. Además, se esperarán las directrices del Gobierno Nacional frente a esta preocupante situación.